Si no piensas descansar hasta encontrar el libro que buscas, no consigues pasar página, hola buena gente, vamos a tomar malas encuadernadas decisiones con Like No Other, The Legend of the Twin Books, cada vez los títulos más largos, a ver si esto me entra en la descripción del vídeo, me han pasado con el título para poder mostrarlo, para poder jugarlo, estamos ante un título que sale hoy, el mismo día de la publicación de este vídeo, 25 de agosto de 2022, estamos ante un título que los modernos llaman del género point and click, aunque yo lo conozco, porque soy más viejo uno como aventura gráfica, cosas que nos puede recordar por ejemplo a títulos como Monkey Ashland y demás, he traído varios al canal hace tiempo, y es un género que bueno, me parece divertido, me parece entretenido, y sobre todo hay títulos que me llaman mucho la atención como este en concreto, primero su apartado artístico me parece una auténtica chulada, me parece divertido, lo he probado, me parece que tiene puzzles entretenidos, bien, tenemos que buscar objetos y saber cómo combinarlos y demás, esto sí que me recuerda mucho a títulos, eso como Broken Sword en su día, como Monkey Ashland, y me ha llamado mucho la atención y me ha recordado viejos tiempos y me lo he pasado muy bien, así que no he pasado mucho, no he avanzado muchísimo, porque también quiero descubrir con vosotros, vamos a hacer un nuevo juego, pero siempre os lo advierto en este tipo de títulos, igual que en los de puzzles, que si yo lo resuelvo, si consigo resolver cosas aquí, pues os quito parte de la gracia de la chicha si después lo queréis jugar, así que tenedlo en cuenta, si queréis pausar a mitad del vídeo, por ejemplo, o que no queréis avanzar todo conmigo, pues lógicamente es porque sé que lo queréis disfrutar vosotros, y si no, pues mira, siempre podéis conocer un poco más de título, yo no lo voy a pasar completo para que lo podáis disfrutar, y nada más, vale, venga, nuevo juego, nuevo juego, de verdad, quieres empezar porque vas a perder el progreso que has hecho, pues sí, no pasa nada, empezamos sin problema, go. Día 1, por fin he salido de la oficina, y me he desconectado por completo del mundo moderno, una cosa que me gusta, fijaos, abajo a la derecha, puedo pasar cuando quiera el texto, me gusta mucho esto, seguimos. ¿Es posible tener una copia tan perfecta que se confunda con el original? Está hablando directamente del libro, vale, hay una leyenda que dice que hay un libro que era mágico o tenía hechizos, y alguien hizo una copia tan exacta que lo confundieron y han puesto el verdadero en un museo, vale. ¿Y han dejado el verdadero para que lo pueda coger cualquiera? Estoy deseando que la leyenda sea verdad, creo que sé cómo averiguarlo. El termómetro de mercurio, ¿eh?, colgando, increíble. Ahora voy de camino a Red Pines, una ciudad golpeada por un terremoto y abandonada durante años. Una ciudad abandonada, ¿eh? Hacia allá vamos, con nuestro estilazo, qué movimiento de bigote. Lo inexplorado me llama, y me siento vivo. Pues vamos allá. Y aquí estamos con el cursor encima de la cara, ¿cómo no? Bueno, pues aquí tenemos a nuestro personaje, fijaos, el dibujado. Esto es maravilloso, ¿eh? Incluso con la sombra por aquí. Me encanta este estilo, me gusta muchísimo. Tenemos a nuestro vehículo, y fijaos que como siempre, yo puedo clicar en cualquier elemento, y el personaje reaccionará. Acabo de llegar, ¿para qué nos vamos a ir, no? Lógico. Entonces podemos encontrar elementos, vamos a intentar buscar siempre elementos, pues para seleccionar, para hacer cosas con ellos, para guardarlos, interactuar y demás. ¿Bien? Pues bien, mira, tenemos una caja vacía por aquí. No hay nada aquí. ¿Veis? También recuerdo un montón esos títulos, títulos como Monkey Island y demás, que, bueno, esto para qué lo quiero, ¿no? Y esto para qué serviría, no me sirve para nada, etcétera, etcétera. ¿Tenemos un contenedor, podemos buscar? No, parece que no. Bueno, pues, encuentro ya el edificio número 458. Ya, pero yo quiero darme una vuelta. Mira, aquí hay cositas. Mira, un palo de golf, ¿me lo puedo llevar? Me lo llevo, maravilloso. Mochila con el tabulador. Y aquí tenemos la mochila, ¿vale? Para utilizar los elementos. Clic y lo cargamos y podría interactuar con este elemento sobre otros, ¿vale? Y tenemos por aquí caches. Supongo que son objetos que tenemos que encontrar, ¿vale? Venga, tabulador y cerramos. Más cositas por aquí. Vamos a darnos un pase. El sonido sobre la nieve, ¿eh? Maravilloso. Vamos a ver si encontramos cosillas. A ver qué encontramos por aquí. Esos caches, ya os lo digo por lo poco que he jugado, son como elementos especiales que tienes que coleccionar dentro de una misma pantalla. Fijaos que aquí, en esta pantalla en la que estamos, tenemos 10, ¿vale? Y hay un sonidito. Se escucha muy levemente. No sé si ahora se escucha porque deberíamos de tener un caches de esos cerca, un cachivache de esos, cerca para que empiece a sonar. Como si fuese un radar. Y entonces sabes que en la pantalla más o menos cerca hay uno de esos cachivaches para poder encontrarlos todos, ¿vale? Bueno, pues a ver si vamos a buscar un poco por aquí porque me gusta un montón el paisaje. Y así vemos todo lo que encontramos por aquí o lo que tenemos por aquí. Cuando pasamos detrás de los elementos también está muy chulo, ¿veis? Porque se va a poner transparente. Esto no, porque es muy pequeño. Pero cuando haya algo grande, pone transparente y te deja ver lo que hay detrás. Me gusta eso, ¿eh? Mira, escuchad. ¿Escucháis? Hay como un radar. Eso es que hay un caches de esos, un cachivaches de esos. Yo lo voy a llamar cachivaches. No sé por qué le llama caches, pero yo lo voy a llamar así. Y está seguramente cerca en la pantalla, ¿veis? Suena porque se tiene que estar viendo seguramente. Y tiene este aspecto. ¿Veis? Mira, lo acabo de encontrar haciendo zoom. Es esto. Bien, ¿qué tenemos aquí? Un escondite. Genial. Vale, les llama escondites. Bueno. Cachivaches, lo voy a llamar yo. Tenemos uno de 10, ¿veis? Podemos buscar más. Bueno, ya hemos inspeccionado un poco este campo. Parece que no hay mucho más. Vámonos hacia aquí. Vamos a cruzar por aquí la calle. Hay mucha basura. Hubo un terremoto. Vale. Mira, parece que aquí hay una puerta. Taller de reparación de coches. Vale, pero está cerrado, ¿verdad? Y si intentamos, por ejemplo, darle con el palo de golf. A ver. Romperlo. Cerrado. Vale, no podemos hacer nada con el palo de golf. Antes he cantado. Seguramente una llave. Seguramente. Por aquí... ¿Puedo buscar basura? Es solo basura. Pues tiene razón. Vale. Fijaos que nuestro coche además tiene las placas solares y todo. Me encanta. Vale. Seguimos por aquí porque eso es el final del mapa o de la zona. Vale una puerta. No se abre. Podríamos intentar también... Mira, cafetería Scream. Supongo que el café está muy caliente. Vale. Podríamos... Por el tema del grito, ¿no? Entiendo. Podríamos intentar el palo de golf. Podríamos intentar entrar. No se abre. Vale. Este sitio no vale para nada. Me lo guardas. Vale. Volvemos. Sigamos por aquí. Bueno, un personaje. Hola. ¿Qué tal? Hola, abuelo. La residencia de ancianos está en la otra dirección. Ajá. ¿Qué haces por aquí? Es peligroso estar aquí fuera. Puedes resfriarte. He olvidado mi bastón en casa. He venido a recogerlo. Ya veo. Todas las puertas están cerradas. Tienes que buscar otra forma de entrar. Vale. Entonces todas las puertas están cerradas y tenemos que buscar otra forma. Vale, por aquí no podemos pasar. Esto también estará cerrado, supongo. No hay nada aquí para mí. Vale. Pues por aquí no hay nada más, ¿verdad? Por la calle. No. Yo os digo que, mira, por aquí. ¿Veis la flecha? Me puedo colar. Vámonos por aquí. Maravilloso. Vale. Estamos en la parte de atrás de los edificios. Aquí no puedo entrar. Vale. Por aquí no hay nada que pueda seleccionar. Por aquí. Vale. Esto está cerrado con una verja. Aquí no hay nada. Vámonos. Vale. Puedo continuar por aquí. Bien. 458. Hemos encontrado el edificio. Aquí está. Ve al tercer piso. Tenemos un elevador aquí, ¿no? Vale. Pues vamos allá. Clica aquí. Necesito algo para girar la manivela. Bueno, tenemos el palo de golf, ¿no? Supongo que esto será suficiente. Vamos a probar. Maravilloso. Vale. Girar. Bien. El tercer piso. Segundo. Tercero. Derecho. Salida. Vale. Podemos salir por aquí. Vale. Aquí hay una ventana. Podemos entrar por aquí. Cerrado. Correcto. Vale. Encuentro una forma de entrar. Quizá por aquí. Mira. Tenemos aquí otro cachivache de estos. Vale. Perfecto. Tenemos dos. ¿Podemos romper esto? No, está cerrado. Vale. He guardado el palo de golf, ¿verdad? Sí. Vale. Pues bajamos. Nos dice. Prueba en el segundo piso y en el primero. Bueno, pues vamos a probar, ¿no? Vamos al segundo piso. Eso es. Botón derecha. Y estamos por aquí. ¿Puedo entrar aquí? Maravilloso. Podemos entrar por aquí. Mira, aquí hay un candado. Vale. Vamos a entrar por aquí. ¿Puedo entrar? Bien. Estamos dentro. Vale. A ver qué hay por aquí. No hay nada útil. Vale. No es hora de dormir. Correcto. No es una puerta. Vale. Esto parece ser el apartamento del arrendador. Vale. Un papel por aquí. ¿Esto será útil? Inútil. Vale. No sé si me lo dice a mí o si se lo dice al objeto. Guárdame el palo de golf, que no creo que sea necesario. Porque si no, estoy interactuando con el palo de golf directamente, ¿sabéis? En un cajón. ¿Para qué tenemos aquí? Vale. Hemos guardado algo. Déjame ver qué es. Un fusible. Vale. Tenemos un fusible. ¿Hay algo más? No. Cajas. Nada por aquí. Nada por allá. Podemos. Mira el cuadro. Podemos moverlo. Una copia barata. Vale. Por aquí. Cerrado. Vale. Busca las llaves de la puerta. Vale. ¿Por aquí en la maceta quizá? No. Por la alfombra tampoco, ¿verdad? Aquí ya habíamos visto que no. Mira, los objetos interactúan con los objetos. Oh. Oh. Puedo mover el sofá. Puedo mover el sofá. A ver un segundo. Mira. Las llaves. Y mira, tenemos un cachivache. Maravilloso. Vale. Tenemos tres de diez. No está mal, ¿eh? Vale. ¿Puedo mover más esto? Caerá con peso. No parece, ¿no? Por aquí. Puedo apartar simplemente. No pasa nada. Bueno, tenemos una llave. Supongo que podremos entrar por aquí, ¿verdad? Vamos a seleccionar la llave. Venga. Vamos por aquí. Oh, oh. Está inaccesible. Encuentra otro camino. Prueba en el primer piso y en el segundo piso. En el segundo piso ya estamos, ¿no? Por aquí no hay nada. Vale. Guárdate las llaves. No las vayas a perder. Y vamos a salir. Vamos a usar el palo de golf. Maravilloso. Y vamos a bajar. Venga. Al primer piso. Por favor. Vale. Por aquí podemos... ¿Entrecar? No. Todo cerrado. Por aquí tampoco. Ah, mira, por aquí. Esto está abierto. Vamos por aquí. Ah, cerrado por dentro. Prueba en el segundo piso. Ah, espera. Espera, espera. Tenemos llaves. Y aquí hay un candado. Vamos a probar aquí. Está bloqueado por dentro. Pues vamos a intentar en este piso ceder con las llaves. Perfecto. Cámbiame esto. Eso es. Y vamos a entrar. Maravilloso. Entremos. Bien. Vale, tenemos unos objetos. ¿Qué por aquí? Solo basura. Pero guárdate las llaves. Porque no quiero interactuar con ellas. Vale. Por aquí. Claro, esto es el acceso bloqueado quizá. No hay nada aquí para mí. No hay nada aquí para mí. Por aquí no hay nada útil, ¿verdad? No hay nada escondido tampoco, ¿verdad? ¿Puedo mover esto? No. Vale, pues vámonos. Continuemos. Por aquí no hay nada. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? He venido sin ningún tipo de preparación. Tal vez debería haber escuchado a Bella. Golpe terrible. Esa espalda. ¿Cuánto tiempo he estado desmayado? Vale. Hecho de noche. Sube por las escaleras. Tenemos que encontrar escaleras. Quizá por aquí. Esto es una puerta. ¿Podemos hacer algo con ella? Nada útil. Vale. Una ventana. ¿Podemos abrirla? Mira. Podríamos salir por aquí realmente, ¿no? A ver. Esto es una pantalla. Nada. Un monitor viejo. Hace mucho que no ve uno. Vale, vamos por aquí. Mira, suena. Suena el radar porque está aquí un cachivache. Aquí no hay nada. Bueno, eso es tu opinión. Mira, aquí tienes esto. Perfecto. Los escondites son valiosos. Estar atento a ver si encuentro más. Vale. ¿Cuántos tenemos? 4 de 10. Vale. Por aquí no podemos seguir. Vamos a encontrar las escaleras. O buscar las escaleras. Quizá por aquí. Está cerrado. Las llaves. Usuimos las llaves. ¿Podemos abrir? Maravilloso. ¿A ver por aquí? Vale. Suena el radar, ¿eh? Ah, mira, está aquí. Está demasiado lejos. Bueno, pero damos una vuelta. No pasa nada. Ah, mira. Es que tenemos por aquí esto. Mira, hay unas tijeras. ¿Me puedo llevar las tijeras? No necesito estas tijeras. Quítame las llaves, por cierto. Vale. El bicicleta. Creo que me olvidé cómo montar en bici. Vale. ¿Puedo llegar a algún...? Ah, mira, puedo saltar. Vámonos por aquí. Vale. Tenemos unas gafas de realidad virtual. Ah, estas cosas me marean. A mí también, ¿eh? Ahí estamos de acuerdo. Vale, tenemos otro sofá que también podemos mover. Tenemos por aquí unos estantes. No hay nada. Vale. Y puedes llevarte este cachivache. Venga. Ya tenemos 5. Perfecto. La mitad. Bien. Así encontramos el resto. Otra pantalla. La cama me va a decir que no va a poder dormir. Ya lo estoy viendo. Vamos a apartar esto. Vale. Tenemos cajas por aquí frágiles. ¿Qué es esto? Inútil. Vale. ¿Y esto? No hay nada aquí. Vale. ¿Ego más por aquí? Ah, mira. Una película. ¿Puedo mover esto? Vale. ¿Puedo apartar estas cosas? A ver, aquí. Guay, una mesa de dibujo. Pero nada, ¿no? Vale. ¿Y esto? Ah, esto me lo llevo. Esto no nos va a ser útil. Vale. Tenemos una película, ¿no? Vale. ¿El ordenador lo puedo usar? Está roto. Claro. Por el terremoto y demás, ¿no? Está todo hecho un desastre. Vale. Por aquí no habrá nada debajo de estas cajas ni similar, ¿verdad? ¿Y esto? ¿Esto es algo? No. No. ¿Ha desaparecido ese papel o algo? Esto es a mí, ¿eh? O sea, era un reflejo. No hay nada, ¿eh? Aquí tampoco, ¿verdad? No. Nos vamos. Volvemos. Creo que aquí teníamos que obtener seguramente esa película. Vámonos. Vale. Vamos por aquí. Caja vacía. Por aquí no hay nada. Sacamos por aquí. Aquí está muy oscuro. Enciende las luces. Y se puede encontrar la forma de encender las luces. Hombre, tenemos un fusible, ¿no? Pero no veo ninguna caja de fusibles, ningún interruptor. ¿Y esto? Vale. Nada. Por aquí no podemos pasar, ¿verdad? No. Y supongo que estas eran las escaleras. Pero no vemos. Vale. Entonces. Vamos a abrirte una salida. Por aquí, por esta ventana. Así que vamos por aquí. Venga. Vámonos. No, no. No cierres. Sal. Bien. Volvemos a estar fuera. Supongo que tendremos que buscar una caja de fusibles o algo similar. Es posible. El tema es por donde hemos pasado, quizá. A ver. Consígueme el palo de golf. Vamos a ver si encontremos algo. Por aquí arriba. No, no, no. Al revés. Quizá por aquí. Volvemos por aquí. Habíamos abierto esta zona. A ver, déjame ver esta zona primero. Si lo he visitado todo. En principio creo que sí. Ah, mira. Por aquí no habíamos pasado. Ah, porque se había roto. Y habíamos caído. Y ahora está el tablón. Vale. Vale, vale, vale. Un extintor. Solo basura. Vale. Y esto no lo puedo mover. Aquí otra puerta. Eh. ¿Es una caja de fusibles? El fusible está quemado. Vamos a necesitar un recambio. Perfecto. Perfecto. Cámbiame esto. Y vamos a colocarlo aquí. Maravilloso. Hágase la luz. Bien. ¿Podemos pasar por aquí, por cierto? Está cerrado. Con las llaves. ¿Puedo entrar aquí? No. No me valen las llaves. Vale. Y por aquí tengo una salida. Voy a probar por aquí. Está bloqueado. Vale. Quizás son las escaleras donde tenemos que ir, ¿no? El primer piso. Esto me extraña que no puedo abrir nada por aquí, ¿verdad? Está cerrado esto también. Bueno, pues vámonos. Volvemos al primer piso. Venga. Por aquí. Hemos encendido la luz. Más o menos simple, ¿no? Me voy a llevar este palo de golf. Y ahora más o menos lo tenemos. Vamos a bajar. Venga. Así. Así. No, he bajado demasiado. Bueno, volvemos a subir. Vale. Aquí. Vámonos. Venga. Claro. Claro. Es porque llevo el palo de golf seguramente y le he dado a la ventana. Entonces, quítame esto. Vamos a entrar. Eso es. Así, sí. Bien. Por aquí no era. Creo que era por aquí, ¿verdad? No. Era por aquí abajo. Las escaleras. Por aquí. Vale. Ahora vemos. Maravilloso. Vale. Tenemos por aquí hacia abajo. Está todo derrumbado. Pues nada. Hacia arriba. Vamos por aquí. Mira. Otro cachébache. Perfecto. Vale. Llevamos seis, ¿no? Seis. Perfecto. Vale. A ver si encontremos los diez. Aquí no hay nada. Fijaos el dibujado. Me parece súper chulo. Mira, puedo apartar esto. Vale. Y ahora ya tenemos acceso directamente a este piso también por aquí. La puerta que estaba bloqueada, ¿veis? Vale. Nada. Pero voy a seguir. Esto. Nada, ¿no? No, no hay nada dentro. Vale. Sigamos. Vale. Por aquí no hay nada. No creo que sirva para nada. Vale. Vamos a ver si encontremos cosas. Son objetos muy grandes que normalmente no sirven para nada, ¿sabes? Un poco de distracción. Vale. Por aquí ya no puedo pasar. Vamos por aquí. Venga, que se esconde atrás la puerta número tres. Vale. Piso 302. Entra en el 301. Vale. Pues estará justo antes, ¿verdad? Aquí no hay nada. Eh. Escucho el radar. ¿Hay algo por aquí? Está aquí. Está aquí escondido. Perfecto. Vale. Llevamos siete. Si no he contado mal. Esto no me sirve para nada, ¿verdad? No. Vale. Entremos. Cerrado. Las llaves. Sí. Bien. Vamos hacia adentro. Vale. Tenemos símbolos por aquí. Me parece una pared falsa. Tenemos símbolos. Todo está conectado. Vale. Tenemos aquí un lienzo. No hay nada aquí. Vale. ¿Y esto? Tampoco. No lo entiendes, ¿no? Yo tampoco. Escucho el radar. Ah, mira. Está aquí. Vamos por aquí. ¿Qué tenemos aquí? Vale. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? Ocho. ¿Encontraremos el resto? Ah, me puedo subir aquí. Pero esto, solo basura. Vale. ¿Por aquí? No hay nada aquí. Vale. Vamos a ver esta puerta. ¿Puedo empujarlo o algo? Un pasadizo secreto. Encuentro yo una forma de abrir el pasadizo. Vale. Ah, mira. Tenemos zoom. Entonces, esto es importante. Esto es un puzzle. Todo está conectado. Pero no está conectado. Así está conectado. Esto no. Vale. Bueno, sencillo, ¿no? Tenemos que conseguir que no quede nada abierto entonces. Que esté todo conectado. Esto está abierto. Me lo giras. Vale. Esto está conectado. Esto está conectado. Esto aquí realmente no. Así, sí. Vale. Este así. Perfecto. Se ha conectado. Esto está conectado. Realmente está todo conectado ahora, ¿verdad? Ah, no. Este de aquí. Perfecto. Bien. Vale. Vamos allá. Vale. A ver. Tenemos aquí un mueble. Es nada útil aquí. Vale. Vale. ¿Esto será un proyector? Es hora de una película. Tenemos la película. Ojalá hubiera te caído palomitas. Vale. Bien. Hay que enchufarlo, ¿no? Vamos a enchufarlo. ¿Corriente? Hay corriente. Vale. Esto nada, ¿no? Aquí no hay nada. No, en principio. Vamos a utilizar la película. Vale. ¿Puedes colocarlo aquí? Maravilloso. Bien. ¿Qué estamos viendo? Vaya, sí que es verdad. El libro de verdad fue olvidado en el museo. Necesito rescatarlo. Vale. Ahora necesito volver a mi coche y salir de este lugar. Vale. Vuelve al jeep. Pero mira, a mí no me gusta dejar estas cosas gastando corrientes. Así que mira, me quitas esto. Mucho mejor. ¿Puedo llevar la película? No. No está enchufado. Ya, ya lo sé. Pero no puedo llevarme a película. Bueno, pues me voy. Por aquí no hay nada más, ¿verdad? Todo no me sirve para nada. Una copia barata. Vale. Nada. Vámonos. Al jeep. Pero nos faltan realmente dos piezas más. Los cachivaches de esos. Esto no lo puedo abrir de ningún modo, ¿verdad? No hay nada aquí. Vale. En principio no. ¿Y por aquí puedo salir por esta ventana? No. Está tapeada. Vámonos. Que quiero encontrar esos dos. Para ver qué pasa si encontremos los diez, ¿sabes? Por aquí no puedo pasar. Aquí no hay nada. Pongo también el oído. Por si suena. Estoy cerca. Esa especie de radar. Que quizá por aquí. Venga. Vale. Aquí sigo sin poder entrar, ¿verdad? Y con las llaves tampoco, ¿verdad? No. Es raro, ¿eh? No puedo pasar por ahí. No parece tan cerrado. Pero bueno. Vamos por aquí. No hay ningún cachivache por aquí. Vámonos. Afuera. Déjame las llaves. Conseguí el palo de golf. Vale. Podemos intentar. A ver si podemos subir más. ¿Sabes? Ese tercer piso. No, no sube más. Y aquí no hay nada. No. Bueno, pues nos vamos. Yo creo que he estado mirando en todos los pisos. Quizá en la calle. Podemos probar, ¿eh? Vale. ¿Me guardas el palo de golf? Por aquí no hay nada, ¿verdad? Por aquí no hay nada. Vale. Sigamos entonces. Por aquí no podía salir. Por aquí no hay nada. No hay nada. Quizá en el campo había otro. No lo he encontrado en la carretera, quizá. ¿Por aquí? No, por aquí se acaba. Pues no veo nada, ¿eh? ¿Y por aquí? Ah, estoy escuchando algo. ¿Me escucháis? Está por aquí, ¿eh? Cuando bajo, se escucha. Entonces tiene que estar por esta zona, quizá. Ah, míralo. Aquí está. Bien. Vale, tenemos nueve. Nos hace falta uno más. No sé dónde estará, ¿eh? Pero creo que esta zona... Ya la visitamos. Sí, porque esta era la zona de la nieve. Pero ya lo hemos visitado. Y es verdad que teníamos el garaje. Teníamos las llaves, ¿sabes? Quizá con eso... ¡Eh! ¡No! Se nos ha pinchado la rueda. No me lo puedo creer. Aquí me ha pinchado la rueda. Malditos gamberros. Seguro que la que habíamos visto antes. Eso es posible. Mejor busco otra rueda. Bueno, ya sabemos, ¿no? El garaje, está claro. Aquí. Entonces, consiguimos las llaves. Venga. Llaves maestras de todo, ¿eh? Maravilloso. Entremos. Vale. Mira, está sonando. Está sonando. Tenemos el último cerca, ¿eh? Aquí está. Por él. He encontrado otro. Vale, tenemos todos, ¿no? Dejad, a ver. Tenemos los 10. Maravilloso. Vale. Uy, esto me gusta, ¿eh? No necesito gasolina. Bueno, eso es su opinión, ¿eh? Por aquí no puedo mover nada, ¿verdad? No hay nada. No. Vale. Vale. Tenemos que buscar una rueda. ¿Por aquí hay alguna herramienta? No. Solo basura. Vale. Vale. Tenemos rueda. Tenemos rueda. ¿Qué es esto? No hay nada aquí para mí. Vale. Vale. Y aquí tampoco hay herramientas, ¿no? Vale. Lo que está claro es que hay unos elementos aquí en el suelo que se pisan, ¿no? Vale. Entonces, y tenemos aquí cosas que se pueden mover, ¿verdad? Claro. ¿Esto se puede mover? No. Vale. Entonces, mira, tenemos tres cajas. Caja, caja, caja. Y esto se puede mover. Pues mira, vamos a hacerlo. Muéveme esto para aquí. ¿Es complicado? Ah, sí. Vale. ¿Me caerá el coche encima? No creo, ¿verdad? No. Vale. Muéveme esto. Vale. Vale. Bien, bien, bien. Esto va a ser sencillo, creo yo, ¿eh? ¿No? Así. Es un poco complicado con las teclas, pero lo intento, ¿eh? Vamos por aquí. Bien. Y me queda el último. A ver cómo lo muevo hacia allá. No, así no. ¿Puedo moverlo? Es complicado, ¿eh? Es complicado apartarlo de la pared. Un viejo generador. Espero que aún funcione. Sí, pero primero la caja. Primero pónmela aquí en la base. ¿Puedes? Perfecto, perfecto. Vale. Esto está prácticamente... Ahí está. Vale. Entonces, de generador. A ver. Necesito algo para girar la manivela. El palo de golf, ¿no? Como el elevador. Venga. Perfecto. Tiramos. Vale. Pero ha subido. Ha subido. Y si giro al revés... No baja. Vale. Entonces, una combinación correcta, quizá. Si quito esto... Vale, baja. Ha bajado. Llego a la rueda. Lo puedo alcanzar. Y la rueda parece que está bien. Necesito encontrar la forma de bajar este coche para poder sacarlo. Bueno, estábamos bajando realmente. Vamos a girar más. Venga. Giremos. Vale, está bajando, está bajando. ¡No! ¡No, dale la caja! A ver, apartemos la caja. Acidente laboral. Vale, lo tenemos. Maravilloso. La rueda. Me la llevo. Bien. Tenemos el neumático. Cambiamos la rueda. Vámonos. Por aquí. Vale. Vamos al jeep. Necesitaré un gato o algo así. A ver, seleccioname la rueda. Vale. Podemos cambiarla, ¿no? Vale, maravilloso. Ya lo tiré. Perfecto. Perfecto. Ah, mira, queda la otra. Aquí la he pinchado. Perfecto. Vale. ¿Y ahora qué? Por fin al museo. Vale, nos vamos. ¿Quieres viajar? ¿No podrías volver atrás? Por supuesto que sí. Sí. Vámonos. Bien. Bueno, hemos superado como quien dice el primer nivel, ¿no? Podemos seguir un poquito más para que lo veamos. Pero recordar lo de los puzles y tal. Pues mira, ya hemos visto cosas, ¿no? Será una noche fría fuera de casa por primera vez. ¿No tiene gasolina? Ah, que no funciona muy bien. Vale. Al menos los paneles solas descargan las baterías. Bueno, eso es un... Eso es un símbolo de depósito de combustible, ¿no? Bueno, seguimos. Latas. Para gatos. Bella debe estar comiendo algo rico ahora. Ah, que Bella es la gata. Aún así, estoy tan emocionado que no voy a poder dormir. Estaré en el museo cuando salga el sol. Vale, aquí estamos. Esta parte, por cierto, esto se ve en el trailer. En el trailer de Steam. Entonces ya sé cómo se resuelve. Me han dado una pista ahí. Vale, a ver. ¿Podemos buscar primero por esta zona? Porque me gusta buscar primero si hay los cachivaches, ¿sabes? Si tenemos algo por aquí... Mira, aquí tenemos uno. Justo. Perfecto. El primero. Vale, ¿cuántos hay aquí? Diez también. Vale. Pues busquemos. ¿Por aquí habrá algo más? Estoy escuchando. Mira aquí. Escondites a mí. Venga, ¿algo más? Esto es como buscar a Wall-E. ¿Algo más? Por aquí, ¿no? Por aquí, quizá. No lo escucho, ¿eh? Estoy atento, pero no escucho nada. Vale, creo que aquí no hay más, ¿eh? Vale, tampoco he visto nada interesante más que hojas. La placa no sirve para nada. Pero veis que aquí tenemos un gancho y tenemos que apartar el camión porque no podemos pasar, ¿no? Y yo esto lo he visto en el trailer y tenemos que venirnos por aquí. Aprovechamos esta piedra para enganchar a nuestro coche y poder tirar de él. Perfecto. Vale, vamos allá. Bien, dirigir hay de remolcar S. Entonces yo tiro con la S. Vale, me muevo. Dirigir. Ah, vale, que tengo que ir de lado a lado, ¿no? Vale, voy haciendo como palanca. Se ve ahí en el tensor de la cuerda contra la piedra. ¿Veis que va haciendo como palanca? Vale, entonces me voy apartando un poco, simplemente. Hasta esa palanca. Vale, lo tengo, ¿eh? Así que lo muevo muy lento. Y lógicamente yo cada vez estoy más lejos. Vale, no sé cuánto lo tengo que apartar. Pero creo que ya veo el camino, ¿eh? Vamos a probar, sí. Vale, quítame esto. Lo dejas aquí. Y podemos pasar por aquí, ¿verdad? Maravilloso. Vale, quizá haya algún cachivache por aquí. A ver qué hay por aquí. Vamos a ver. Pongamos el oído. ¿Eh? Escucho, escucho uno. Tiene que estar por aquí. Si nos hemos acercado, tiene que estar por esta zona, supongo, ¿no? Ahora es una más. Está aquí. Es difícil de ver, ¿eh? Vale. Tenemos tres. Tres de diez. Por aquí habrá alguno más. Parece que se termina, ¿no? Vale. Una alcantarilla. Vamos a entrar. Necesito una palanca para abrir esto. Vale, pues... ¿El palo de golf? ¿El palo de golf? Una palanca en concreto. El palo de golf no. Vale, pues busquemos una palanca, quizá. El Museo de Bellas Artes de Red Pine. Por desgracia, pocas personas hablan sobre ello hoy en día. Vale. Quiero buscar, de todos modos, por aquí fuera, por si aún hay otro cachivache. Supongo que esto sería para entregar por aquí. La entregar está bloqueada. No hay forma de pasar. Vale. La alcantarilla, entonces, ¿no? Mira, la palanca. Perfecto. Está sonando algo. Mira, lo tenemos aquí. Estoy viendo. Perfecto. Bien. Vale, ¿y esto? Impresionante. Por aquí no hay más, ¿no? Hay otra alcantarilla. A ver. Espera, déjame usar la palanca. Voy a ir al museo por el sistema de alcantarillado. Abre la alcantarilla. Vamos por aquí. Vale. Vamos allá. No hay forma de salir del museo aquí abajo. Mejor vuelvo. Vale. Por aquí no es. Quizá la otra, ¿eh? Encuentra y abre otras alcantarillas. Otras. Hay más. Quizá. Vamos a probar con esta. Que la habíamos visto. Perfecto. Vámonos por aquí. No hay forma de salir del museo de aquí abajo. Bueno, esta no vale. Me vuelvo. Volvámonos. Vale. Cómo me gusta el dibujado, ¿eh? Me parece súper chulo. Tenemos que buscar otra alcantarilla, quizá, ¿no? A ver. Mira, aquí hay otra. Aquí hay otra. Vale. Probemos por aquí. Vale, esta sí que es. Esta sí que es. Vale. Vale. Guárdame la palanca. Llega la exposición. Mira, un rumba. Hola. Oh, que se va. Se va. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? A ver si tenemos alguna de esas piezas. ¿Qué tenemos una aquí? Uh, hay agua electrocutada. No puedo pasar. Podría quitar la corriente o algo. ¿Qué? ¿Qué? ¿A que me puedo llevar las botellas que quiera? Mira, cada botella guarda, ¿ves? Cada botella que consigo, lo guarda. Porque es inventario. ¿Cuánto tengo ya? Once botellas. Pocas me parecen, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué hacemos con las botellas. Me cuesta mucho la iluminación también. El rumba. Para golpear el rumba, quizá. Porque escapa de mí. No lo sé. ¿Y este libro? Yo he venido aquí por esto, hombre. Has venido por un libro. ¿Qué quieres que te diga, no? Bueno, vale. Vale. Vale, por aquí hay una puerta. ¿Podemos pasar? Una puerta automática. Se abre por proximidad solo para personal autorizado. Vale. Mira, aquí hay una pieza. Quizá pueda. Voy a conseguir esta pieza. Por aquí arriba, ¿verdad? Quizá me sirva para algo. A ver. Vale. Por aquí vuelve a estar agua electrocutada. Por aquí no puedo pasar. Salto. Venga. Por la tabla. Vale. Me llevo esta pieza. Bien. Eso supongo que será para cortar el agua, ¿no? Así que vámonos por aquí. Maravilloso. Vale. Entonces. Eso es para cortar el agua. Y tenemos botellas. Tenemos una palanca. Y se le pegó un golpe al rumba. Y le escapa de mí. Vale. Vamos a hacer una cosa. ¿Puedo pegar un golpe al rumba? No, va muy rápido. Va a ser difícil cogerlo. Ya. Las botellas. Las puedo lanzar. Perfecto. Se puedo lanzar al rumba. Ah, claro. Lo limpia. Lo limpia. Vale. Entonces. ¿Te puedo dirigir hacia la puerta? Pero digamos. Vamos a esperar a que venga. Si no, lo voy a asustar. Venga. Eso es. Vamos a guiarte. ¿Vienes por aquí? ¿Limpias eso, por favor? Hola. ¿Quieres seguir suciedad? Hola. Aquí, suciedad. A ver, por favor. ¿Me quieres limpiar eso? Lo he encontrado. Perfecto. ¿Y ahora me limpias aquí? No. Ah, va a ser difícil. A ver, vete para allí. No. Ah, que escapa de mí. Venga, 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 venga. Que la mancha se va sola. A ver. Quiero que se quede por ahí. Va a ser divertido esto. Por favor. ¿Quiere limpiar eso usted? Venga, tienes eso allí. ¿No lo has visto? No lo ve. A ver. Ahora sí. Vale. ¿Y por aquí? Vale. ¿Y por aquí? No, no lo ve. Necesito llevarlo hasta allí. Por eso tengo tantas botellas, claro. Porque tengo que guiarlo. Quiero ver si abre la puerta, si es personal autorizado, ¿sabes? Aunque quizá, estoy pensando, y si lo guío hacia la electricidad, me lo podría llevar. A ver el segundo. Vale. Ahora por aquí. Ojalá es más fácil guiarte así. Vale. Ahora por aquí. Ojalá es más fácil guiarte así. No, no tengo más botellas. Necesito más botellas. Ahora lo tenía. No. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a seguirme botellas. 4, 5, 8, 12, por lo menos tenemos 12. Venga. Vamos allá. ¿Dónde estás? Por aquí puedes limpiar. Perfecto. Puedo limpiar por ahí. Ah, mira. Lo tenemos. Lo tenemos. Vale. Quítame esto. Me lo puedo llevar. Vale. Esta puerta debo conducir al control de energía del edificio. Sí, pero no puedo cruzarla. Demasiado peligroso pasar por aquí. Vale. Necesito encontrar otra forma de apagar la energía. Vale, pero... Claro, por ahí. El suministro de agua. Sí, sí, pero llévate el rumbo. O redirigirlo. Vale. Llévate el rumbo este. Perfecto. Y ahora... Esto es personal autorizado para ti. ¿Esto de aquí? Sí. Vale. Podemos pasar. Maravilloso. Vale. Guárdate el rumbo este. Venga. Y tenemos aquí unas... Mediciones. Vale. Esto parece para la palanca, ¿verdad? A ver. Perfecto. Vale. Vale. Ha girado. Ha cambiado. Entonces, intentamos cambiar esta. Vale. Esta va así también. Entonces supongo que será esta para cambiarlo hacia el otro sentido. Sí. Vale. Correcto. Funciona. Eureka. Maravilloso. Vale. Tenemos una entrada por ahí, ¿no? Accesible. Mira, hay un personaje ahí. Pero sigue con la electricidad, ¿eh? El agua. Vale. ¿Esto? La bomba de agua. Vale. ¿La puedo destruir? ¿La palanca? No. Vale. ¿Es un servidor? Este servidor no tiene buena pinta. Dudo que funcione. Vale. Por aquí no hay nada más, ¿no? Por aquí no puedo salir. Por aquí tampoco. Vale. Vale. Nos vamos. Vámonos. Podemos pasar por esta puerta. Ah, claro. Claro. Personal autorizado. Vale. El rumbo a este. Perfecto. Vámonos. Vale. Tables de corriente. ¿Los puedo pisar? Sí. Vaya, este transformador es enorme. Quiere suministrar energía a todo el edificio. Es increíble que siga funcionando. Vale. Parece que tenemos lo de la palanca aquí, ¿no? Vamos a probar. Está sonando algo. Ah, mira. Veo el cachivach allí. Vale. Vale. Separamos. Separamos esto. Pues si cortamos ese arco eléctrico. Perfecto. Quitamos. Vale. Fuera energía. Me guardas esto. Me consigues esto que estoy viendo aquí arriba. Bien. Ya tenemos otro. Vale. Supendo. Por aquí nada. Supongo que me dirá que está todo roto. Aquí hay algo en el cajón. No hay nada aquí. Vale. ¿Algo por aquí? No, ¿verdad? ¿Esta caja? No. Por aquí nada. Vale. Pues vámonos. Ahora no hay electricidad. Supongo que puedo pasar por la zona de agua. A ver. ¿Puedo tocar el agua? Sí. Vale. Estupendo. Bien. Había un personaje por aquí, ¿verdad? Estaramos arriba. Vale. Y ahí está. Vale. Por aquí había pasado antes. Ah, pero abajo había un cachivache que no podía seleccionar por el agua. Este de aquí. Vamos a por él. Dame esto. Bien. Lo encontré. ¿Cuántos tenemos? Seis. Vale. Vale. ¿Por aquí habrá alguno? No parece, ¿no? No. Tampoco suena a nada, ¿eh? Y por aquí tampoco, ¿verdad? Ya. Un cable. Mira, aquí está. Perfecto. Perfecto. Vale. ¿Todo lo tendría que desenchufar o algo? Vamos a dejarlo. Total, la corriente está cortada. Vamos por aquí. Hola. Hola. ¿Buscas una lectura interesante? Sí, estoy buscando conocimientos antiguos. ¿Conocías algún libro que pueda acoger prestado? Bueno, que uno está arriba, en la sala de exposiciones. Por desgracia, el sistema ha caído y no podrías llevártelo. Puedes leerlo y cuando termines, vuelves a dejarlo en el mismo sitio. Claro. O no. Vale. A ver, ¿tenemos algo por aquí? No. Parece una salida. ¿Por aquí? Tampoco, ¿no? No suena a nada. Vale. Vamos hacia aquí. Sería la zona del libro. Es posible. Vale, ¿hay algo por aquí? No. ¿Un lobo? ¿Un perro? ¿Qué es esto? Vale, está como mirando esta zona. Ah, vale, vale. ¿Tenemos infiltración? ¿En serio? ¿Qué? Vale. Tenemos que esquivarlo, ¿no? Aquí hay más. Vale. Dos. Tres. Vale, hay tres. Lobos, ¿dónde? Creo que es mejor pasar a escondidas. Vale. Ah, que se agacha. Uno y el ruidito. Me encanta. Me encanta. Vale. Tenemos que esperar a que pase, ¿no? Vamos a esperar. Aquí creo que no me puede ver. Uh, por poco, ¿eh? Por poco. Vale, pasa por aquí. Tenemos este objeto. Pero viene por aquí, ¿verdad? Vale, se queda mirando hacia aquí. Vuelve. Venga. Ah, va corriendo. Vale, podemos venir por aquí. Aquí no me va a ver, ¿verdad? Cuando vengo por aquí, voy corriendo hacia ahí. Vale. Uh. Te quedas mirando hacia aquí, ¿eh? Vale. ¿Vuelves por aquí abajo? ¿O por aquí arriba? ¿Por dónde te vas? Por aquí. Porque viene corriendo. Vale, vamos por aquí. Vale. Casi no llega hasta aquí. Vale. Vale, hemos pasado la primera zona. Segunda zona. Siguiente lobo. Vale. Uh, vale, vale, vale. Esto me sirve. ¿Por dónde vas? Por ahí. ¿Y darás la vuelta aquí? Es que no lo sé, ¿eh? Mirando todo esto. Tengo miedo de que venga por aquí, ¿sabes? Vale, mira esta zona. ¿No? Vale, sí que vuelve por ahí. Vale. Uf, 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 uf. Por poco. Es complicado, ¿eh? Complicado. Vale, vamos a intentar ponernos en esta zona. Eso es. Uf. Por aquí. Y vuelve por aquí y yo me voy. Funcionará. A ver. Uh. Vale, me protejo con esto. Vale, vamos por aquí. Hemos pasado. Uh, qué tensión, ¿eh? Venga, queda uno. Por aquí. Vale. Aquí no me ve, ¿no? Y aquí supongo que tampoco. Uf, casi. Casi, casi. Por esta zona, quizá. Vale. ¿Hacia dónde te mueves? Hacia aquí. Vale. Vale, vale, vale. ¿Vuelves por aquí y vuelves por aquí? ¿Vas por aquí? ¿No? Uh. Vale. Vale. Estoy despistado. Vamos a aprovechar. Y no creo que me vea. No. Vale. Uf, por poco, ¿eh? Por poco. Vale, lo hemos superado. Bien. Vale, tenemos una subida por aquí. No hay nada por aquí, ¿no? A ver. No parece. No hay ruidos. No. Seguimos por aquí. Bien. Estoy viendo que casi llevamos la horita también, ¿eh? Lo vamos a dejar por aquí. Tampoco quiero descifrar un montón de cosas. Mira, tenemos aquí otro cachivache. Vale. Creo que llevamos 8 en esta pantalla, ¿verdad? 8. Perfecto. Vale. ¿Qué es esto? Ah, que me lo puedo llevar. Estupendo. ¿Y esto? Wow. Vaya. Vale. Por aquí hay cables de corriente. Vale. Son figuras simplemente. Tengo que apoyar esto aquí. Es solo basura. Vale. Ah, mira. Vale. Hay sombras. Este es con este. Este será este, supongo. O este. Y este lo mismo. Vale, vamos a probar esto. Vamos a probar esto. ¿Puedo colocarlo aquí? No coincide. ¿Esto aquí? Vale. Este es el de arriba. Perfecto. Este. También parece que coincide con este, ¿verdad? Maravilloso. Y este. Coincide con este. Perfecto. Vale. Mira, aquí hay otro. No hay nada aquí para mí. ¿Cómo que no? ¿Y esto? No llego. No. Y no puedo subir de ningún modo. ¿Puedo hacer algo con esta estatua? ¿Moverla o algo? Hay algo raro en esta estatua. Algo raro. ¿Cómo qué? ¿Puedo moverla o algo? No parece, ¿verdad? Aquí hay otro. Vale. Vamos hasta aquí. Es este, ¿verdad? Vale. Queda este. Que supongo que es este de aquí arriba. Y tenemos que alcanzarlo. No sé si puedo conseguir algo para tirarlo una pierna o algo similar. ¿Esto? Impresionante. ¿Vaya? No puedo hacer nada con ellas, ¿no? No. Vale. Aquí hay una salida también. Por aquí no parece. Y puedo intentar alcanzarlo. Una botella de agua. No resbala, ¿no? No resbala. Vale. Con una palanca. Demasiado lejos. Vale. Y el palo de golf tampoco, ¿verdad? No llego. Vale. Pues no sé cómo alcanzarlo, la verdad. Vamos a pasar por aquí. A ver hacia dónde lleva. Vale. Un pasillo. Si me pudiese llevar una estantería, quizá pudiese subir por ella. Un cable. Vejas vacías. Nada, ¿no? Nada. Aquí no hay el libro. No hay nada. Ah, puedo seguir. Sigamos. Una puerta. Vale. Vuelvo a conectar la luz. Ah, vale. Viene aquí. Hay un símbolo de un ojo con un sol. Una luna como venguante. Vale. Y la luna totalmente tapada, ¿no? Cubierta. Vale. Y ahora no puedo hacer nada. No está enchufado. Vale. Vale. Pues tendría que encontrar la forma de conseguir llegar a ese cuadro. Quizá. Una roca o algo para lanzar. No. Es verdad que por aquí pasa electricidad, ¿veis? Por estos cables. Pero no creo que le afecten a esto. Dice que esta estatua es rara. No sé por qué. Quizá por esta línea. ¿Puedo moverla o algo? No. ¿Puedo hacer palanca con ella o algo? No. Vale. ¿Puedo golpearla? No. Pues no sé muy bien qué podría hacer con esta estatua, la verdad. Tendría que verlo. Quizá necesito algo que no he encontrado. Es posible. Tendría que volver. De todos modos, estoy viendo que llevamos la horita. Vamos a dejarlo por aquí. Yo quería enseñaros el título. Ya veis todo lo que hemos descubierto. Ya estábamos en el museo. Bueno, no está mal. Estábamos cerca de conseguir el libro. Pero como siempre voy a esperar que vosotros me pongáis en comentarios qué pensáis de título. Si os ha gustado y os ha entretenido, ya sabéis, pulgarcito. Y nos vemos en el siguiente. Venga, gente. Un abracito. Chao, chao.